En el municipio de San Luis de La Paz, Guanajuato, presidentes de República Escolar participan en un panel donde plantean acciones enfocadas en la promoción de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes en el entorno escolar. Dicho espacio de diálogo se realizó a través de Microsoft Teams para llegar al 100% de los presidentes de secundarias de la región noreste. El panel dirigido por Israel Peñarteaga, maestro en derechos humanos, consistió en dos rondas de preguntas sobre cómo los estudiantes entienden los derechos humanos desde su posición para que consideren que son útiles y la importancia en su desarrollo personal, así como propuestas para promover el desarrollo a la participación, a vivir en ambientes sanos, libres de violencia y el derecho a la no discriminación. El estudiante José Refugio considera que un espacio digno para vivir y estudiar libre de violencia con acceso a intención socioemocional donde pueda crear su identidad son derechos esenciales para la vida de cualquier estudiante. Dentro de su propuesta se encuentra la hora escolar donde los estudiantes se reúnen y hablen sobre sus necesidades en el entorno escolar, además de dialogar sobre el respeto y la sana convivencia. Por su parte, la alumna Erande compartió con los participantes la importancia de conocer sus derechos para hacerlos valer, así como entender que ante cada derecho precede una obligación, ya que los derechos humanos son individuales. No obstante, permite la convivencia en sociedad. Para fomentar la no discriminación, la estudiante propone actividades en equipo y promover la escucha activa, comenzando en casa y después en el salón. Por su parte, Ángel Gael dijo que le gustaría emprender una campaña a favor de la no violencia escolar y que motive al alumnado a respetarse y a comprender que son el ejemplo para las generaciones futuras y cada acción que emprendan se reflejarán en su entorno. El alumno plantea una serie de conferencias como pauta para la atención socioemocional que permitirá una mejor convivencia dentro de su escuela. Por otro lado, Lisbeth Godalupe mencionó que vivir en un ambiente limpio también es un derecho y por lo tanto propone acciones de concientización, reciclaje, organización de residuos y mayor uso de bicicleta y del agua. Este diálogo sobre derechos humanos forma parte de la cuarta sesión de trabajo de las y los 50 presidentes de República Escolar de la región noroeste en las tres sesiones pasadas abordaron los temas de proyectos prosociales, proyecto de vida y desarrollo de habilidades socioemocionales. Para el sistema de noticias de TV Independencia, informó Madai Gerber con imágenes de Néstor Romero.